Y una flor que a la mañana sembraré Hasta que llegue esa taza Y si aún así no... Hoy invito a jugarse a una estrella Y la canción la bella El cielo me la regaló Junto a tus besos Como la sirena aquella Mi dulce doncella Mar de espuma, luna llena Yo te extraño y buscaré El amor donde nunca se ha encontrado Encontraré El amor donde nunca se ha buscado Buscaré Donde quiera que te encuentres Buscaré Organizar mis ideas Hacer libre mi condena Y hasta el fin del mundo Yo caminaré Por ti buscaré Y una flor que a la mañana sembraré Hasta que llegue esa taza Y si aún así no basta Por el reto de la vida buscaré Busca en cada puerto tu mirada En las calles perfumadas Por los mares que te amparan Yo soñé tu risa amplificada En el cine de mi barrio Donde siempre te esperaba Te busqué Por lejano un camino Como un pelotino Compré y decidí no viviré En un lado camino Que entonces la vida No puedo otra vez Buscaré Donde quiera que te encuentres Buscaré Organizar mis ideas Hacer libre mi condena Y hasta el fin del mundo Yo caminaré Por ti buscaré Y una flor que a la mañana sembraré Hasta que llegue esa taza Y si aún así no basta Por el reto de la vida buscaré Te buscaré Buscaré Por siempre, mire, yo te encontraré Voy a buscaré Te busco por valles y montañas y praneras Buscaré Y si te encuentro te digo Buscaré Que por siempre, por siempre Yo te amaré Buscaré Y yo te sigo buscando hasta el día Y que te encuentres Porque yo quiero estar de tu vientre mujer Buscaré Me voy a buscar Y que debe de tu calor Y todo a ver Toda a ver Buscaré Si tú sabes que te quiero Yo te olvidaré A ver Tante, tante, tante Mira que hasta que te encuentres Buscaré 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 Mira tú sabes Por siempre Que te encuentres Si tú sabes Que te quiero Que te quiero Y no te encuentres Están muriendo por ti indeborde Buscaré Si tú sabes Yo te quiero Que te quiero Buscaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!